El foro de los conductores de concursos más emblemáticos de la televisión mexicana dejó huellas sin duda, con su frase, Sube Pelayo, Sube, que fue de Luis Manuel Pelayo. Luis Manuel Pelayo nació el 1 de abril de 1922 en la Ciudad de México. Fue un actor cómico y locutor de doblaje. Tuvo una intensa actividad en el cine nacional dentro de la época de oro del cine mexicano como actor secundario o de reparto. Saltó a la fama al hacer la voz de Calimán, el hombre increíble, en la radionovela homónima. En el cine filmó más de 70 películas. En cine actuó con Pedro Infante en la escuela de rateros, lo que estamos viendo en la pantalla, y también con el gran Mauricio Bercés. En telenovelas lo vimos en el medio pelo, con Irma Lozano. Dentro del doblaje puso su voz a varios personajes en las cintas de Disney, de series estadounidenses de televisión de las de los dibujos animados, y además participó en más de una docena de películas. Fue el conductor y animador del programa de concursos Sube Pelayo Sube. Era una emisión de concursos muy ingeniosos que retaban la habilidad y destreza de los participantes. Regalaba más de 14 mil pesos de su época y hasta una casa, siempre y cuando los concursantes resultaran vencedores en la competencia. Mucha gente pensaba que ir a competir a esa emisión era la solución de sus problemas económicos. Por eso se volvió un programa entrañable. Además, realizó sketches al lado del gran Héctor Suárez de ¿Qué nos pasa? La imagen que vemos en la pantalla. De los conductores más reconocidos definitivamente está Luis Manuel Pelayo. En televisión hizo El zorro, Furia el caballo y Mi bella genio. Además, sus últimas películas fueron La buena, la mala y la golfa, La taquería picante y Morir en el golfo. Él dejó dos hijos, Alejandro y Rosita. Rosita Pelayo ha sido una de las actrices más importantes en la época de los 80, con el programa Cachún Cachún Rara y posteriormente en el mundo de las telenovelas. Él desafortunadamente falleció el 25 de julio de 1989. Sus restos descansan en el panteón Mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. Y definitivamente dejó un gran legado en el programa de concursos. Me atrevería a decir que nadie logró ser un programa tan entrañable como lo hizo en su momento el gran Pelayo. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Es momento de dejar un comentario, de suscribirte a este canal donde recordamos el antes y el después de los famosos. Además, me puedes seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. ¿Qué te parece si nos vemos el día de mañana para seguir platicando de los famosos? Gracias.